Hola, soy Chris Dablantes y soy director médico de Asuntos Médicos Clínicos en Teleflex. Como médico de emergencia con más de 20 años de práctica, he visto llegar pacientes con paro cardíaco repentino, una de las principales causas de mortalidad en los Estados Unidos. Representa más de medio millón de muertes al año y tiene un índice de supervivencia de tan solo el 10%. Algo que ha demostrado lograr un aumento en el retorno de la circulación espontánea es la intervención temprana. Esto implica diversos factores, entre los que se incluyen mayor conocimiento, aumento de la reanimación cardiopulmonar por parte de un testigo, desfibrilación precoz cuando corresponda, así como acceso vascular temprano. En condiciones en las que el tiempo apremia, como sucede ante un paro cardíaco o cuando resulta difícil o imposible obtener un acceso intravenoso periférico aceptable, los clínicos utilizan cada vez con más frecuencia el acceso intraocio a fin de administrar terapias que salvan vidas. De hecho, las pautas internacionales recomiendan el uso precoz del acceso intraocio en pacientes pediátricos y adultos, lo cual se ha estado implementando con altas tasas de éxito en el primer intento, en comparación con el acceso intravenoso periférico, que en situaciones de paro cardíaco a veces resulta difícil o imposible. Incluso antes de convertirme en director médico de una compañía de dispositivos médicos, ya utilizaba el acceso vascular intraocio en mi práctica y comprobé que salva vidas. Recomiendo a todos los clínicos que tengan en cuenta incorporar esta técnica a sus prácticas, ya que realmente puede ser revolucionaria.